¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quimvejeta777! En un directo de este fantástico titulo y en el día de hoy, y después de mucho esperarnos en... ¡Oi! ¡Guau! ¡Pero qué haces! ¿Me, me, en serio? ¡Me cago en la leche! Perfecto, nos encontramos en Assassin's Creed Valhalla. Millones de gracias a Ubisoft por permitirme jugarlo bastante antes de su fecha oficial de salida. Ya casi pillamos, nada más comenzar, y de verdad que es increíble. Lo poquito que he podido probar me está flipando, y si veo que votáis muy positivamente, hoy voy a estar cuatro horas grabando, así que posiblemente intenté subir varios vídeos. Si veo que os gusta, además, cuando salga la versión completa, haremos directitos. Es que, alucinad. No me digáis que no mola. ¿Cómo se ve? No sé exactamente las posibilidades que hay, porque básicamente me han explicado los controles principales del juego, y posteriormente me han dicho, ala, libre para jugar lo que quieras, disfruta. Atentos, porque he decidido comenzar por la típica atalaya. Vamos a comprobar, si subimos a la atalaya, cuáles son los puntos de interés cercanos. ¿Y estos tíos? No pasa nada. ¡Soy buena gente! ¿Sabéis? Bueno, no lo sabéis porque no lo habéis visto. Pero es que hay hasta emboscadas, ¿vale? Así que tenemos que tener mucho cuidado. También hay enemigos que nos atacan de imprevisto, ya sea no solo, de todo, de todo. El juego es muy completo, y pese a ser un mapa muy abierto, os aseguro que hay un montón de cosas para hacer. Así que, bueno, de momento nos centramos en subir a la atalaya, escalar, ver un poquito el sistema de... de subida como tal, y luego os enseñaré las cosas que puede hacer nuestro personaje. ¡Sprintamos! ¡Vamos, caballito! ¡Ya! Guau, chaval. Los escenarios alucinantes. De verdad... ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Y en cualquier momento... ¡Exacto! Podemos visualizar... el entorno. Es que no me digáis... que el juego es que no mola. Es que es que es una locura. Y ahí hay cosas como de interés, que luego también lo miraremos. Pero bueno, nos centramos ahora sí que sí. En que hemos llegado aquí. Parece que la zona es segura. Así que con mucho cuidadito... ¡Uh, hay alguien aquí dentro! ¡Ah, que es una especie! ¡Oh, está rezando, chaval! ¡Dele, señora, dele! ¡Ay, yo también puedo! ¡Ah, no puedo leer! En fin, dejamos esto de lado. Nos centramos en lo básico. Tenemos que buscar la manera de subir a este sitio. Ya sabéis que en todos los Assassin's Creed, es decir, el tema del parkour, la escalada, es como algo fundamental. La cosa es ver un poquito cómo interactúa en esta nueva entrega y qué posibilidades tenemos. Esto me lo llevo. Ah, bueno, todo esto que vamos consiguiendo luego nos sirve para los combates, también para vida. Es decir, dependiendo de las vallas que consigamos por el camino. Así que es importante mirar el entorno que se puede hacer con este botón, fijaos. Y te dice los puntos de interés, como puede ser esto. Vale, yo os voy a intentar explicar así un poquito las principales características hoy. Pero ya os digo que en los siguientes vídeos, pues ya nos centramos en disfrutar como tal. Pero bueno, vamos a subir. ¡Oh! Y al parecer hay una llave ahí en lo alto, tío. ¿Por aquí puedo subir? Sí, pero es que una vez llego aquí... Claro, es que una vez llego ahí que como sigo subiendo. Igual por ese lateral. Es que claro, no sé hasta qué punto tiene posibilidades el personaje. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Más de las que yo pensaba? ¡Claro que sí! Auténtico parkouriano. Mira, mira, estoy viendo ahí lo alto de la atalaya. Perfecto. Oh, aquí me he quedado un poco pillado. Aquí a la derecha tal vez. ¡Vamos! Miren Vegetta. Era auténtico parkourgetta. Vale, por este lado. Mirad los escenarios, los paisajes, ciclos día y noche, que por cierto, puedes meditar en cualquier momento. A ver, por ahí no se puede. Por aquí sí. Perfecto. ¡Dios! Y estamos en lo alto. Ole. Ole, 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 ole. Y ahora, chicos, sincronizamos. Esto, esto, todo... Todo amante de Assassin's Creed lo agradece. Ya sabéis que en todos los juegos, pues, tenemos diferentes puntos de interés. Atalayas, se llamaba al principio. Bueno, luego era, pues, una catedral o lugares curiosos de ese escenario en el que nos encontremos. ¡Fua! Y ahora... ¡Fua! ¡Fua! Tenemos cualquier cosa de interés, pues, marcada. En este caso, pues, no parece... ¡Oh! Sí, aquí hay una cosilla más. ¿Lo veis? Hay como puntitos de estos iluminados que no sé qué significarán. Yo voy a seguir avanzando y os digo que al ser el primer vídeo, es decir, me voy a centrar simplemente en disfrutar. En avanzar libremente por el mundo, disfrutar de los paisajes y que veamos qué cosas se pueden hacer, qué cosas nos pueden pasar. Ah, bueno, pequeño inciso. Por cierto, ya que estoy. Os voy a enseñar, sólo por esta vez, el tema del inventario del árbol de habilidades. Tenemos un inventario muy interesante y es que, por ejemplo, yo ahora tengo que seleccionar este arma. Pero si, por ejemplo, escojo un hacha, eh, pesada, automáticamente en el lado derecho, en la otra mano, no puedo llevar el hacha. Porque implica de dos manos para usarla, pero en cambio, si uso un hacha que pesa menos, ¿vale? En el otro, en la otra mano me puedo seleccionar directamente, pues, un escudo, ¿vale? Entonces podemos escoger el escudo, que es como voy equipado actualmente. Por eso digo que el juego tiene un montón de posibilidades en cuanto a equipación y demás cositas que personalmente me está gustando. Luego tenemos una bolsa, donde tenemos todos los objetos que vamos consiguiendo y lo que hemos tradeado, bueno, lo que hemos conseguido de otros cuerpos, ¿vale? Y luego en skills son el árbol de habilidades, que es increíble, es increíble. Y es que no acaba aquí la cosa, sino que te acercas y tienes diferentes habilidades. Y claro, para aprender todo esto, agüita, ¿sabes? Es una locura, es una locura, es echar horas y horas. Y por eso digo que posiblemente, si veo que hay mucho apoyo, lo más probable es que lo que hagamos sea jugar en directo este título, porque creo que merece mucho la pena, ¿vale? Venga, vamos a seguir avanzando y veamos qué encontramos. ¿Qué es eso de ahí en lo alto? Es que lo ves, vas por aquí, ves aquello y dices, pues me voy a acercar, que parece como... ¡Ehhh! Para llamar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son mis compañeros? Eh, acaba de aparecer un barco aquí de la nada. Hola, compañeros. ¿Qué me estás contando que puedo coger...? ¡Vamos! ¡Chico! ¡Ay, yo quería ir para el otro lado! ¡Pues avancemos por allí! Digo, demos la vuelta. ¿Cómo damos la vuelta? ¡Así ya! ¡Ah, no! ¡No quería ir para el otro lado sin más! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Follow the river! ¡Ostras, tú! Vamos a dar así media vuelta. Porque quiero ir para aquella zona. Y ponía que abrisen... ¿Cómo eran las velas? ¡Ostras, qué chulo! ¡Ostras, qué chulo! ¡Ostras, qué chulo! ¿Pero qué es esto, niño? Oye, de verdad que mola muchísimo. ¡Hala! Me está flipando. Os lo digo en serio. ¿Podemos pasar por ahí? ¡Ah, qué... ¡Uy, qué chulo, chaval! Que bajan... Acaban de bajar la... El mástil... ¿No? Para evitar que se estampe. ¿Y ahora lo puedo poner otra vez? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me...? No se pueden abrir aquí las velas. ¡Wow! Eh, no, no. No quiero canciones que me salta el copy. Eh... ¡Alucina! ¡Qué bonito! ¿Y puedo ir ahí enfrente? A ver el mapa. ¡Ostras! Es que esta escena es de película, eh. No me digáis... Que todo lo estoy... Lo estoy jugando aquí con vosotros. Lo estoy viendo a la vez que yo. Vale, porque yo digo que me han enseñado controles básicos, pero eso no. ¡Oh, oh! ¡Que podemos ir, tío! ¡Vamos a ir allí! No sé qué hay... Pero no me digáis que no es uno de los lugares más increíbles. Buah, es que... Escúchame, vamos a echar una de horas cuando salga este juego. Que no es ni medio normal. Y mira que el otro día también probé el Watchdog. Vale, por aquí podré escalar. Me da miedo, no puedo escalar por aquí. Que me quede como un par de la... Voy a ver si encuentro alguna... Uy. A ver, que me encallo. ¡Vamos, mis hombres! Ahí estamos. ¡Remaz! 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 Esto... Esto es muy estilo Juego de Tronos, eh. En serio, en serio. ¿Y cómo subo yo hasta ahí? A ver, chavales. No es tan sencillo como parece manejarlo, eh. Se maneja con el joystick analógico izquierdo. Seguir... Hasta la costa. ¡Ponlo, chaval! Y automáticamente te va en una zona... Pero van súper deprisa, eh. Ahora no manejo yo, eh. Se maneja solo. Es como el... Cuidado con... ¡Dios! ¡Condáis! ¡Pero vamos a ver! Estamos tontos. Aquí está bien, ¿no? ¡Perfecto! Ya está, se acabó. ¡Muchas gracias! ¡Madre mía, qué madre! ¡Gracias, mis hombres! ¡Hasta luego, hermosos! Eh... Vale, ¿y cómo subo yo ahora? Allí tenemos nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Fijaos... Ahí, ahí veo una cosa brillante. Vamos a comprobar qué es eso brillante. Y, por cierto, vamos a llamar a nuestro caballo. ¡A nuestro hermoso corcel! Me gustaría un caballo blanco. Imagino que al igual que pasaba en Assassin's Creed Odyssey. Es decir, podremos luego tener nuestros propios caballos. Incluso mejorar algunas cosas. No lo sé, eh. Es decir, ya... Ya lo íbamos viendo. Vale, comprobamos entorno. Y aquí hay algo. Ah, vale, estos son los puntos amarillitos. No, no. Los puntos blancos son estos de aquí. No. Me parecía como marcado un punto blanco aquí antes. A ver. Sí, pues debe ser esto. Aquí es donde hemos dejado el barco. Y vamos a ir ahí enfrente. Esto que leches es. Wow, chaval. Vale. Por si acaso queremos hacer este lugar de noche, de día, en cualquier momento, ya os digo que tenéis la opción de meditar. Tú meditas. Ahí lo llevas. Y... Avanza el tiempo. Así de fácil. Que dices... ¡Ay! Es que de noche no me convence demasiado. Aunque de noche, en cualquier momento, por cierto, puedes... Eh... Sacar una antorcha. Wow. Le hago un toque de película a esto, eh. Venga, o sea y así. Y... Me voy a poner la capucha, por si acaso. Para que no me pillen. Fua, eh. Esto... Esto es de película. Igual no hay nada aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras! Como ha visto, cabrón, eh. Yo también. No, no llevéis... ¡Oh! Aquí estoy. ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¿Vale? ¡Shh! Tranquilidad. Vamos a ir por partes. Eh... Hay enemigos, chicos. En este lugar, hay algo importante. Porque hay enemigos. Este momento no se ha visto, pero lo justo, eh. Vamos por este lado. Y va a ir super a saco. ¡Uff! Que me caigo. ¿En serio? Vale, me han perdido. Vale, me han perdido. Me han perdido. Viene porque ha visto el asesinato. Pero no. El reto. No lo voy a perder. ¡Uff! Vale, perfecto. Ahí está. ¡Oh, qué chulada, tío! Y de Vegetta, pero hijo, cuánto he llevado jugando. No, de verdad, que no he jugado ningún combate, eh. Mis primeros combates son estos. Pero es que ya os digo que... Dios. Ven para acá fiera, escudo Vamos, cuidado Y ahora podemos hacer en cualquier momento una habilidad especial Fijaos, dios, dios Pero que guapo Vale Avanzamos No se ni que estoy haciendo aquí, pero es que Ni quienes son, pero yo es que lo reviento Queríais acción, yo os la doy ¿Puedo meditar aquí en medio del combate? Nada, demasiado loco Me han visto Ay, si sacan la antorcha como que te ven ¡Hala! Ahí te quedas, fiera Que le hemos partido Oye, que hasta el entorno se destruye Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ostras! Vale Vale Atrás No se que pasa Atrás, 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 atrás Ah, vale, que he cambiado los controles Cuidado Vale Y Tranquilos ¡Vamos! Reventado Looteamos Podemos Podemos pillar el cuerpo ¡Ostras! Le he cortado la cabeza Ay, la leche Escucha, es una guapada Baja, baja, baja Que tengo pa' ti, pa' tu perra No subas No su... En el culo No soy muy bueno con el arco, eh Pero vamos a ver ¿Qué haces, hermoso? ¡Te reviento! Eh, podemos lootear Y aquí a la derecha nos cubrimos Digo, nos curamos, perdón Vale, vamos a cambiar de armamento ahora En cuanto pueda Y vamos a ver Porque por aquí se supone que hay algo, eh Subimos Doomwick Fua La agilidad del personaje es... Es... Es una pasada Y de verdad que lo estoy gozando Vale Y todavía, fijaos que nos queda, pues, a ver Lo típico de cómo... Cómo se avanza Eh... Qué opciones tenemos de personaje Mira, 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 mira Es que es una subida enorme ¿Vamos a subir a lo más alto? Por aquí Por aquí Por esas piedrecitas se puede Esto tiene que ser alguna atalaya o algo, ¿no? Yo sigo subiendo Al menos para localizarlo todo Sí, 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 sí Y esto es punto de estilo atalaya, ¿no? Imagino Da la sensación O para hacer el salto No, aquí no puedo sincronizar Vale El mundo a nuestros pies Para quien no lo sepa Es mucho más complicado Subir Digo, bajar, perdón Que subir Esto lo aprendí yo con mis abuelos Que un día me subí a un sitio Y no podía bajar ¡Oh, oh, oh! Flechas Vale, sigamos ¿Dónde tenemos El objeto? Ahí está Lo estoy viendo Es una llave Vale, igual no hemos luchado a este hombre bien Ah, no, no, es que está aquí Coleccionamos la llave Vale, y esto Pues para abrir la puerta ¿Y dónde está la puerta? ¿Y este de la izquierda? ¡Ostras! Vale, muerto ¡Oh, qué guapo, tío! Y muerto Sigilojeta ha vuelto Esto ni se han enterado De la matanza que hemos hecho Y ahí abajo hay algo de interés Igual es la puerta Si, no sé Es decir, yo, yo, yo Aprendo Al igual que vosotros Es decir Estoy aprendiendo Jugando a la vez que vosotros Como quien dice Y descubriendo las cosas Después de dar varias vueltas He descubierto Que aquí Hay como unas tinajas Que creo que pueden producir Una explosión En esta zona No tengo ni idea Creo que va a ser algo así ¡Dios! Efectivamente Y así imagino Que podré bajar hasta aquí ¡Dios! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ay, la leche! ¡Que me quemo! ¡Estoy que ardo! ¡Uy, que me caigo! Vale Averigua ¡Hala, chaval! Que el fuego se expande Oye, esto está muy guapo Vale, bajamos por aquí Dime que puedo bajar, ¿no? A ver Tengo que bajar ahí De algún modo ¡Ay, por favor! ¡Que solo quiero bajar! Eh... ¿Será posible? Ahora Por Dios Vale El juego está como muy bien planteado Para subir Pero para bajar Es diez veces más complicado Vale ¡Uuuh! Y hemos llegado al punto amarillo Efectivamente Aquí al lado está el punto amarillo Vale Leemos todo esto Mucho texto Vale Por aquí nada Y por aquí Podemos mover esto Es que fíjate tú Alucinas con los Con los estos Con los puzzles que hay y demás Vale, ya está Ya está Ya está Ah, y aquí tenemos la llave Que hemos conseguido antes Hola, chaval Y el super tesoro Vámonos Vale, looteamos esto Eh, de verdad que os digo Que el juego está muy guapo Todas estas cosas Son una locura Mira a mí Las gallinas Las gallinas Las gallinas las puedo matar Puedo matar gallinas Estoy muy loco Ah, que las puedo matar Que me atacan las gallinas Vamos allá Y que me atacan una gallina Bueno, te imaginas Que me mato a todos Y me mata la gallina al final Dios Vale Pues chicos Nos vamos ¡Yujuuu! Uy, se puede mocear Buah, tío El juego de verdad Es una locura Chicos ¡Pitad las velas! Aquí Se despide Vegetta Sé que habrá mil cosas por hacer Nos habremos dejado doscientas mil Pero es que simplemente Con lo que hemos probado Ya estoy contentísimo Espero de verdad que os haya gustado Cualquier cosa Dejadmelo en los comentarios Si veo que hay mucho apoyo Intentaré subir otro vídeo Donde hagamos más cositas Y ahora voy a ver Que otras opciones hay Esto es como Cuando No sé si habréis visto Lo de Watch Dogs Pero básicamente Estoy haciendo lo mismo Es decir Me pongo a grabar Y descubro el juego Junto a vosotros Que creo que eso es Lo más chulo ¿No? Y los primeros combates Vivirlos con vosotros El todo Todo Lo del barco ¡Fua! Que locura Que Os digo en serio Que es hiper bonito Y es que no nos hemos metido Ni con los animales Ni con todo esto Que habrá mil cosas más por hacer ¡Uy! ¡Que me estampo! ¡Ya! Me hemos controlado ¿Eh? ¿Vegeta te has traído? Que no Que lo he controlado ¡Wow! Y los paisajes La nieblilla esta Súper bonito Y además que se puede hacer esto Lo de la vela Que pasas por aquí debajo Y automáticamente Hacen esto ¿Lo habéis visto en algún juego? Porque yo En la vida Chicos Aquí se despide Vegetta Próximo día Nos vemos con más Decidme en los comentarios Que os parece Y abajo En la descripción Os dejo La información Un besazo Chao Chao ¡Wow! ¡Qué bonito!